724, 10 grados el termómetro en la capital mexicana. Voy a platicar con la senadora por el partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña, porque la fracción del PRD en la Cámara Alta presentó una iniciativa para castigar el acoso sexual callejero. ¿Cómo está, senadora de la Peña? Qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, Martín. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. ¿En qué consiste esta iniciativa que ha presentado su partido en el Senado? Bueno, se basa en una preocupación de muchos compañeros que lo han estado planteando en distintos foros y reuniones, en el sentido de que la situación de la seguridad pública está pasando por una situación muy crítica. Es verdaderamente inadmisible. Señalan y compartimos totalmente su preocupación respecto de la no seguridad. No hay una libertad, no hay una libertad de tránsito y es cada vez más notorio ver que hay un acoso en las distintas vías, calles de las principales ciudades de nuestro país, incluyendo la zona metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de México. De tal manera que en ese foro, en esas reuniones, se plantearon que teníamos que presentar diversas reformas para poder castigar el acoso sexual, el acoso callejero, las molestias que llegan ya a una situación de violencia en las calles principalmente de la ciudad. Y eso es lo que motiva esta preocupación, nos parece que tiene que reflejarse en que la autoridad también tenga un llamado de atención respecto de la necesidad de que haya vigilancia en las calles y se castigue esta impunidad que cada vez es más fuerte. Correcto. ¿Actualmente ningún código castiga este tipo de conductas contra las mujeres en las calles? No, bueno, hay algunos señalamientos en algunas leyes que tienen que ver con la humanidad, la verdad, la ley que castiga, que señala la violencia comunitaria, es la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y las leyes locales, por ejemplo, en la zona metropolitana, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México tienen estas leyes y están señalando la violencia comunitaria, como esa violencia que lastima a las mujeres en el ámbito comunitaria, es decir, fuera de los espacios domésticos o familiares, sino en los espacios públicos, principalmente en las calles, en los ámbitos donde transita uno normalmente cuando sale uno de su casa. Entonces, esa modalidad de violencia está señalada en estas leyes, pero la iniciativa que presentan las jóvenes al grupo parlamentario tiene que ver con modificaciones también al Código Civil. Correcto. En este caso al Código Civil Federal y, por supuesto, también un llamado de atención para que los congresos locales también lo planteen en el Código Civil y eventualmente en el Código Penal. Correcto. ¿Y qué sanciones se proponen al presentar esta iniciativa de reformas a estos códigos, senadora? Bueno, pues en el caso del Código Civil son propuestas de sanciones de tipo administrativo. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación de la proporcionalidad de este tipo de agresiones o delitos. No se pueden sancionar igual cuando hay una agresión física o cuando se está frente a una modalidad de violencia feminicida, donde es un delito ya en el contexto de los códigos penales, al caso de los tocamientos, los insultos, el acoso que se da en las calles, que son delitos que tienen que ser sancionados, pero desde el ámbito administrativo. Insisto, siempre en una proporcionalidad del tipo de agresión que hay. Correcto. ¿Se considera cárcel incluso, verdad? Bueno, se considera cárcel ya cuando el acoso tiene que ver con una situación de amenazas que puede conllevar ya una violencia mucho más grave. Si ahí, insisto, la proporcionalidad del delito, pues tiene que ser configurada ya en un contexto del ámbito penal. Sí. Tengo entendido que se propone también que se puede conmutar cuando hay multas por capacitación del presunto agresor de dependencias públicas para prevenir violencia, ¿verdad? Sí. Bueno, sabemos que hay detrás un comportamiento machista que tiene que ver también con una deformación cultural de una formación que prepondera una fuerza, una violencia también de tipo de género. Es decir, hay un predominio de parte de un sexo contra otro sexo. Y esa situación tiene que reconstruirse, tiene que resolverse el machismo a partir también de estas opciones. Es decir, como pasa en otros contextos, de una nueva masculinidad, sanciones que sean alternativas a la privación de libertad para que haya una nueva formación cultural y, por supuesto, las sanciones de tipo de trabajo en comunidades o en los espacios que señale la propia autoridad, a partir también de nuevos cursos, nuevos cursos y capacitaciones que vayan deconstruyendo este machismo, es decir, construir frente al machismo una nueva masculinidad. Y también eso está planteando esta iniciativa. Porque es muy importante señalar, Martín, que imagínate nada más todos los machos que tienen que estar en la cárcel. Pues es absurdo. Lo que necesitamos es que se redujen y entiendan que la mujer no es una cosa, no es un objeto. Hay que quitar el machismo que todavía prevalece en la cultura, en la forma de educar a los niños, a los adolescentes, incluso a los hombres adultos, y esa es la alternativa que están planteando las compañeras jóvenes, que puedan tener también como una sanción la nueva formación a partir de nuevas masculinidades. Exacto. Sí, es un tema cultural, es un tema de educación, en fin. Y hay que trabajar desde que los niños o las niñas, ¿verdad?, porque también es de las dos partes, son pequeños, ¿no? Sí, sí, bueno, y eso hemos insistido mucho en la educación, y sobre todo que tenga un contenido de derechos humanos que se fundan en el reconocimiento como pares, tanto niñas como niños, y no se sigue fomentando, insiste, este predominio de un sexo sobre el otro. Claro. La perspectiva del género, que es un mecanismo de Naciones Unidas muy importante, que justamente está dedicado a que desde la política pública se erradiquen estas conductas de predominio de un sexo sobre el otro sexo, que finalmente deriva en una desigualdad entre hombres y mujeres. Y la perspectiva de género como un mecanismo de la política pública es muy importante que se encuentre en todas las acciones de gobierno, y por supuesto de manera muy importante en la red de educación para que este tipo de situaciones ya no sean, ya no estén presentes en los niños, en las niñas, en las nuevas generaciones, porque también se nota mucho el avance generacional en la erradicación de este tipo de problemas. Así es. Finalmente, senadora, ya se presentó entonces la iniciativa, ¿verdad? Sí, ya se presentó la iniciativa y esperemos tener los consensos en las comisiones para que se pueda dictaminar y también para que se pueda acordar, que es el otro acompañamiento de esta iniciativa, el que los congresos locales, la excitativa de manera respetuosa, los congresos locales de las entidades federativas, para que también tomen este tema en sus manos, porque finalmente tenemos que entender que este es un asunto también que está en el contexto del ámbito municipal, de tal manera que la legislación local tiene que también tomar esta preocupación y debe impactar a las acciones que tienen que emprender los ayuntamientos, los municipios en todo el país, para que son el ámbito del gobierno más cercano a la gente, para empezar con campañas, con cursos, con talleres, con una dinámica permanente, no coyuntural, de un tiempo nada más y todo se olvida de este problema, porque este es un problema que está enraizado, es estructural. Entonces hay que trabajar desde todos los ámbitos, primero señalando que ese tipo de conductas son inaceptables, que ese tipo de conductas deben ser rechazadas por la sociedad, que ese tipo de conductas no van a ser aceptadas y por lo tanto van a ser sancionadas proporcionalmente a la conducta. Sí. ¿Y cómo ve los consensos? ¿Si hay manera de que las demás fracciones se unan a esta iniciativa? Pues en eso estamos trabajando, precisamente veo un poco complicaciones que ese tema pueda estar en lo que resta del periodo, porque ya tenemos una agenda que ya nos está presionando mucho, temas muy importantes también que estamos a punto de concluir. Ya ayer, por ejemplo, resolvimos el paquete económico en una sesión específica que se convocó para tal efecto. Hoy vamos a aprobar reformas a la ley contra tantas personas, que tenemos mucho tiempo trabajándolas, igual reformas a la ley de atención a víctimas. Seguimos trabajando la nueva ley de desaparición forzada que tenemos que presentar en los próximos días, es una nueva ley, y tenemos que pensar en las reformas que derivan de estas nuevas leyes, que es todo un paquete de reformas a otras leyes en caso de tortura, desaparición forzada o atención a víctimas. Y en fin, tenemos muchos temas enfrente, violencia política contra las mujeres también, que es un dictamen que estamos a punto de resolver, también reforma cinco leyes. Entonces, sí es muy complicado la agenda que tenemos todavía que completar de aquí al 15 de diciembre, y entonces, sí, creo que a lo mejor hay dificultades de dictaminarlas ahora en este periodo, pero seguimos trabajando en los consensos, Martín. Pues vamos a seguir pendientes de esta iniciativa, le agradezco mucho, senadora de la Peña, que nos dé más detalles, y quedamos en contacto a ver cómo, qué rumbo toma esta iniciativa. Muchas gracias. Claro que sí, Martín, me da gusto saludarte aquí a tu audiencia. Muchas gracias, igualmente, senadora. Es la senadora Angélica de la Peña, integrante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, allá en el Senado de la República. Siete con...